Mi papá, se deja llevar cuando pelea con alguien más fuerte que él. Yo creo que lo está cumpliendo fuerte a propósito. Es sincero que los Shaguayin son seres muy fastidiosos. ¿Te puedes mover más fuerte? ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Qué es la energía? Es un poder rico que te conozcí así. Este universo occidente es realmente a todo. Eso no es todo. Te voy a mostrar un poder gigantesco. Y arriba. ¡Estúpido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Sigamos peleando! ¡Peleador del Universo 7 te ganó! ¡No lo puedo creer! ¡Deténganse! El tercer combate ha concluido ¡El Universo 7 ha ganado! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué macho! ¡La fuerza de Goku sí me sorprendió! ¡Goku es fantásticamente fuerte! ¡Goku es fantásticamente fuerte! ¡Gracias!